Estamos ejerciendo control de manera interinstitucional con las diferentes secretarías de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Asimismo con nuestra Policía Metropolitana ejercimos controles sobre las zonas turísticas, centro histórico, el rodadero y la carrera cuarta. Al verificar la carrera cuarta nos encontramos con que había unos miembros de la comunidad LGTBI donde no pueden ejercer la actividad en ese sector. El nuevo plan de ordenamiento territorial que rige en la ciudad de Santa Marta les dio una zona de tolerancia que es en la troncal del Caribe hacia la Rotonda de Mamató. Es el lugar donde ellas pueden ejercer su actividad con pleno conocimiento de la norma y de las autoridades. Hacemos el llamado a toda la comunidad en general LGTBI para que vayan y ejercen su actividad allá en ese sector. En este sector estaremos haciendo los controles como lo hicimos ese día donde simplemente les llamamos la atención por estar en esa zona. Es una zona residencial, es una zona céntrica donde es la entrada principal a la ciudad y no podemos permitir que estas personas estén ejerciendo la actividad porque además muchos de los medios ya han denunciado de manera explícita que esa zona no puede ser utilizada porque realiza actos sexuales y a su vez también se exponen a que tienen riñas e inconvenientes con los clientes. Entonces hacemos un llamado a la comunidad a ser parte de la administración distrital, a que vayan al enlace de la Secretaría de Promoción e Inclusión Social, a que vean los proyectos que tenemos desde la Alcaldía Distrital, pero que no pueden seguir ejerciendo la labor en esta zona de la ciudad. Entonces Mamató, ¿es la única parte de Santa Marta, señora secretaria, donde pueden hacer presencia estos miembros de la comunidad LGTBI? El nuevo POT contempla que desde la lucha hasta la rotonda de Mamató, que entró a la troncal del Caribe, en esa zona que les he mencionado, es donde ellas pueden ejercer la actividad. Secretaria, pero ellos han manifestado, aprovechando ahora su presencia, han manifestado que hubo intimidación por parte suya, hubo agresión verbal. ¿Qué puede decir al respecto ahora que tenemos la oportunidad de dialogar con ustedes? En ningún momento, como lo pueden ver en los videos que están circulando en redes, lo que les hice fue el llamado de atención, ya que ellas no pueden ejercer la actividad en esa zona. Por lo contrario, el año pasado fui agredida por una persona de la comunidad LGTBI, que fue capturada inmediatamente por nuestra Policía Nacional, también por estar haciendo los controles en esa zona, de la cual siempre hemos hecho participar de manera interinstitucional en esta zona. No estoy en contra de ellas, no estoy en contra de la inclusión, porque desde el distrito de Santa Marta tenemos una secretaría y una alcaldía que es incluyente. Entonces, no estamos en contra de ellas, en ningún momento les falté el respeto, ni fui grosera de manera verbal, como ellas lo manifiestan. Manifiestan, por lo contrario, lo único que les mencioné era que no podían estar ahí y he hecho a los que ellas se resistían a hacerlo, diciéndonos y manifestándonos que ellas iban a estar ahí y que de ahí no se iban a mover. Ella también ha manifestado que esa zona no hay garantía, señora secretaria, aprovechando que usted está al frente de la cartera de la seguridad. ¿Qué se va a hacer frente a esta situación de inseguridad en este corredor vial? Pues ahí tenemos un punto seguro en la zona donde ellas están, que es frente a la UCC, que fue inaugurado por nuestra alcaldesa hace pocos meses. Y también nos sentaremos con ellas para hacer una mesa articulada con nuestra Policía Nacional para brindarles la garantía de seguridad que ellas se merecen. Es decir, ¿usted está en la disposición de sentarse con ellas, tomar un tinto y limar las apresas? Sí, claro que sí. Esto, como les digo, es una secretaría abierta. Siempre he estado dispuesta a trabajar por nuestras comunidades y estoy dispuesta, cuando ellas así lo requieran, a sentarme con ellas y también mirar desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia qué podemos hacer por la comunidad. Secretaria, cambiando el tema ahora.